Lo pone en la cima de las 168 libras. Estrella del boxeo cree que David Benavides no tiene la experiencia para vencer a Canelo Álvarez. El reconocido especialista está convencido en que el bandera roja aún le falta mucho para poder derrotar a Canelo. Aunque la mayoría de los detractores de Saúl Canelo Álvarez están ansiosos de que David Benavides por fin derrote al campeón indiscutido de los pesos supermedianos, recientemente una estrella del boxeo se fue en contra de esta idea al asegurar que el bandera roja aún no tiene la experiencia necesaria para vencer al mexicano. Y es que a pesar de que David Benavides se lució con Demetrius Andrade, el norteamericano no pertenece a la élite del boxeo, lo que convierte a esta pelea en una más del montón. Sin en cambio, Canelo Álvarez ha hecho las cosas muy diferentes a lo largo de su carrera, ya que, desde temprana edad, se guste o no, se medió con los mejores pugilistas de su época. Fue dentro de una entrevista que le realizó Fight Hub Televisión a Abel Sánchez donde el reconocido entrenador enalteció la gran trayectoria de Canelo. Aunque tuvo la oportunidad de ver entrenar a Benavides cuando era sparrín de Gennady Golov y ni sabe de lo que es capaz, cree que el joven México-americano aún le falta mucho por demostrar arriba del ring. Abel Sánchez cree que Canelo Álvarez vencería a David Benavides por su gran experiencia Abel Sánchez no cree que Canelo Álvarez esté acabado como muchos piensan. A pesar de que fue derrotado por Demetri Vivol, el ex-mentor de Gennady Golovkin aún no lo tiene en la cima de los pesos supermedianos, y cree firmemente que su experiencia se terminaría imponiendo sobre David Benavides. Por si fuera poco, Sánchez no cree que la pelea se necesita hacer forzosamente este año, pues está convencido en que será hasta el 2025 cuando el jalisciense decida por fin medirse con el monstruo, ya que aún tiene una buena edad para demostrar de lo que es capaz, algo así como lo hizo Floyd Mayweather con él cuando era joven. ¡Gracias por ver el video!